Mira Honduras con otros ojos y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Ubicada en el centro de Mesoamérica, Honduras es un oasis tranquilo de cultura antigua y naturaleza sublime, ideal para el ecoturismo y la observación de flora y fauna. Un ejemplo de conservación es el Parque Nacional de Pico Bonito, cuya principal cumbre se eleva a más de 2.400 metros sobre la orilla del Caribe. Este espacio natural, de 1.300 kilómetros cuadrados, está rodeado por ríos como el Cangrejal, uno de los mejores emplazamientos de la región para el descenso de aguas bravas. Música Honduras cuenta con 20 parques nacionales, 10 refugios de vida silvestre y 10 reservas biológicas. Música El 65% del país está cubierto de sabanas, bosques y selvas que dan cobijo a una de las mayores concentraciones de avifauna de la región. Música Los pueblos indígenas, los pueblos indígenas, los pueblos indígenas y los pueblos indígenas, representan el 12% de la población. Música Uno de los grupos más numerosos son los garífunas, descendientes de indios caribes y esclavos africanos, que llegaron a Honduras en 1797 y que viven en pequeñas comunidades a lo largo del Caribe, manteniendo muchas de sus costumbres ancestrales. Música La danza tradicional garífuna, denominada punta, se baila en los velorios con el objetivo de que parientes y amigos festejen por última vez con el difunto. Música Su nombre en el dialecto local, Banguiti, significa nueva vida. Música Honduras es el destino perfecto para relajarse en sus playas, sumergirse en aguas turquesas y disfrutar de la segunda barrera coralina más larga del mundo. Música La reserva biológica de los Cayos Cochinos, rodeada de arrecife coralino virgen, es un conjunto de 13 islotes de fácil acceso en lancha desde la ciudad de La Ceiba. Música El islote más grande es Cochino Mayor, que cuenta con un hotel acondicionado para la práctica del buceo y un mirador que permite observar las demás islas. Música Roatán, Guanaja y Utila, son las mayores de las islas de la bahía, un archipiélago caribeño con una excelente infraestructura hotelera muy accesible, gracias a su aeropuerto internacional. Música La más grande y desarrollada en turismo es Roatán, cuyas paradisíacas playas de arenas blancas garantizan el descanso del visitante. Música Los arrecifes, la colorida vida marina, la temperatura y visibilidad del agua, convierten a las islas de la bahía en uno de los mejores lugares del planeta para practicar el buceo o el snorkel. Música Entre la variada oferta de actividades acuáticas de naturaleza y aventura de Roatán, destaca la interactuación con delfines pico de botella en las aguas poco profundas y transparentes de una laguna natural. Música Música Gran parte de la herencia colonial de Honduras está repartida por las zonas central y occidental del territorio en importantes ciudades como Tegucigalpa y Comayagua y en pequeñas poblaciones como Gracias y Copán. Música Este pueblo se caracteriza por sus empinadas calles empedradas, por la alegría de sus gentes y por la venta de artesanías con una fuerte influencia maya. Música Música Las ruinas de Copán son un destino clave para entender la historia de la civilización maya. Este sitio arqueológico, patrimonio de la humanidad, probablemente sea la ciudad maya más artística y una de las mejores fuentes de información de esta civilización, que tuvo su esplendor entre los siglos VI y VIII de nuestra era. Música Copán destaca por su escalinata jeroglífica con el texto más extenso de la América precolombina. Música El artístico campo de pelota, con marcadores en forma de cabeza de guacamaya. La gran plaza, famosa por sus altares y estelas, monumentos conmemorativos que representan a los distintos gobernantes de la ciudad-estado. Música La acrópolis, entre cuyas plazas oriental y occidental se encuentran el altar Q y el templo XVI, que cobija en su interior una joya arqueológica única en el mundo. El llamado templo de Rosalila La visita a través de túneles como el de los jaguares nos muestra relieves, glifos y tumbas en un estado de conservación que permite imaginar la apariencia de Copán antes de su caída en el siglo IX. Música Honduras Todo está aquí Música 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 Música